Este es el pelicón de salida Por aquí teníamos que haber salido Pero no se nos ha podido Y ahora tienes que tirar para allá Esta va a salir a la autovía Y nosotros cogemos la autovía a la izquierda Y ya cogemos para que vayan Aunque hay una carretera que va directamente a Chido La antigua, por donde va la vía antigua del 3 Esa es la que debemos de coger A ver si pone Archidona Dentro de 50 metros en la rotonda Toma la primera salida en dirección Carretera de Granada a 7282 Bueno, esta vez hemos dicho Archidona Para Archidona Esa es la palabra Dentro de 500 metros en la rotonda Toma la segunda salida en dirección a 7282 Esa es la que anda Creo que el polígono que hay aquí El polígono no lo vea Sal de la rotonda en a 7282 Dentro de 200 metros en la rotonda Toma la segunda salida y continúa por a 7282 Archidona, ahí lo pone Exacto Pues el polígono lo grande Lo estamos haciendo Era en aquel lado Porque hay pies grandísimos Esta es la carretera antigua que subíamos para Malaga En cuesta de Romera Ahí está, en cuesta de Romera ¿Ahí de dónde ha subido? Ya nos vamos por la carretera Ahora pasamos por el bar de la autovía Continúa por a 7282 un kilómetro Ya está la autovía de Malaga Que es la que pasamos siempre Y ya está acá por ti Sal de la rotonda en a 7282 Dentro de 100 metros en la rotonda Toma la segunda salida a 45 en dirección Córdoba Sal de la rotonda por el ramal Continúa por a 7282 7 kilómetros 7 kilómetros Que lástima que no se vería todo esto No se vería todo eso Ese es el cerro Ese es limpio Esa es la vía antigua del tren Ahí va la vía antigua Y la otra va un poquito más allá Y la otra va ahí La otra va un poquito más rica Esta que te hace pronto Ahí viene Ah, qué lástima Viene, mira al cerro No lo vamos a ver Pero un estrechamiento, ¿eh? Según aquí la vía del tren Y pasaremos por los altos Y ese es el cerro de la mujer muerte Sí, este es el cerro, sí Pero claro, no se ve Y ahí va la vía alta Y los cerros Estamos dando las vueltas Estaba pasando por detrás, sí Y el cerro de la mujer Bueno, vamos a dar la vuelta completa, ¿eh? Sí Sí Sí, porque el cerro de una cena Claro, del lado Este es el antiguamente para Granada ¿Qué? La carretera antigua para Granada Y por allí va la autovía Sí Sí Yo creo que la atravesamos o no Hasta tu vía pasa por acá al lado del pueblo Que no se ve el pueblo con tanta nube Pues estamos acá al pueblo Al pueblo está allí, míralo Y esa es la autovía, ¿no? Esa es la autovía, sí Y nosotros ¿Y por dónde nos echan? Lo ponen así, ¿no? Lo ponen así, ¿no? Lo ponen así, ¿no? Lo ponen así, ¿no? Lo ponen así, no, no, por ningún lado Sal de la rotonda en A7282 Luego gira a la derecha para acceder al Ramal A92 A7282 ¿Gira para la autovía? ¿Pero es que te metes la autovía? Sí, pero ahí no ha salido para Archidona Pues ya lo podía poner ahí también, Archidona Gira a la derecha para acceder al Ramal A92 Sí, Archidona-Granada Y ahora tendremos una salida Continúa por A92, 3 kilómetros A ver, acá es el Archidona Sí, es Archidona Y ahora habrá una salida a la derecha Corta un poquito eso, ¿no? A ver si parece que es el Archidona Dentro de 3 kilómetros toma la salida 163 hacia Archidona, Villanueva de Algaidas A ver si Rabia no tenemos que ir Sí, porque luego tenemos que salir por allí Para ir a Cueva de San Marcos Para ir a Cueva de San Marcos Ahí ya no tenemos que comer Porque luego进o también Sí, si no tenemosác Las Marionicanas La merdría Loz看 la salida 163 hacia archidona villanueva de alcaidas la salida 163 luego gira a la derecha hacia 7200 archidona a la derecha gira a la derecha hacia 7200 kilómetros a lo mejor hay otra salida por la calda la derecha 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 Y la estación está por el lado entonces, la estación de Archidona, por aquel lado, claro, porque la vía no la hemos cruzado. Pero ya vamos a entrar a Archidona. Salinas, eso será otro pueblo, Archidona. Tira palo dentro del pueblo. Ahí viene otra carretera. Esta es para dentro del pueblo, ¿no? Y esa es para donde va. Policía va acá, por ahí. Bien, pues ya estamos en Archidona. Continúa un kilómetro y medio. No sé, no me doy otra salida por aquel lado. A ver, esta nos llevará al centro, ¿no?, porque la hemos dicho Archidona. Que calle es más larga. Ahí se va a ser el centro ya, ¿no? Uy, otra vez siempre invita para allá, ¿no? Que acá sí puede entrar por ahí. Si siempre invita por allá. Por ahí sí puede entrar. Sí. Está el centro. Está el centro de Arsino. Sigue para adelante para si le pone el castillo. ¿Sabes si le va? Es que no se ve con las nubes. Y no pone tampoco nada de... No, pero el castillo está en todo el razón. Ahora acá subí, subí, subí. Por ahí se ve el cerro ya. Sí. Vámonos por allá. Ahí por el castillo, por arriba Hay una brita muy bonita Bueno, ahora cuando vengamos para atrás No te callas Gira a la derecha hacia Barriada Manuel Ortiz Luego llegarás a tu destino Ahí va a cerrar el castillo, ¿no? Centro de interpretación, por ahí no es Sevilla, Granada, Santuario Pero el castillo tiene que estar por ahí, ¿no? Ya que está ahí arriba, claro Pero es que no pone nada No pone nada Santuario y muralla, por ahí Es por el santuario, ahí, venga El santuario es donde vamos Gira a la derecha hacia calle Manuel Ortiz Dentro de 200 metros Gira a la derecha hacia calle Santa Cristina Aquí vamos por el castillo Gira ligeramente a la izquierda Luego haz un cambio de sentido No pone ni un letrero, no pone nada Pero me parece que es que es esto Está ahí lo alto Haz un cambio de sentido Luego gira ligeramente a la derecha Hacia camino del santuario Está ahí lo alto Continúa por camino del santuario Un kilómetro Tú ves camino del santuario Y el castillo está en el santuario Y el castillo está en el santuario Detrás Este, este Ahí da otras culú Buah, que nieve, me cae con la leche Con lo bonito que está dentro y hay un pinay lo bonito que está esto que mal ha follado vamos a tener y ya estamos casi en el santuario Chalardilla Chalardilla ¿Has visto? sigue adelante para el santuario Parque Perú Urbano el mitra de santo cristo si, pero vamos a la otra a la grande joder que lastimo por lo menos yo que tenía que sacar esto esto tenía que estar precioso claro, pero con la niebla esta no se ve nada hay que subir unas pocas de curvas ahí está esa es la muralla es el castillo y aquí hay una iglesia muy grande hay que subir hay que subir hay que subir voy a buscar aquí que te mancho Miren, miren la ardilla, miren, 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 miren que bonita, aquí hay muchas ardillas, sí, es el castillo ya, puesto a ser la iglesia mayor, está debajo, bueno, aquí hay ya un barco y ya no podemos salir para ningún lado, llegaremos a un sitio donde ya, dentro de 200 metros, haz un cambio de sentido, sí, no estamos altos, aquí está ya, el final, por aquí hay que ya no podremos salir, tiene que tirar a la izquierda y llegamos a un sitio donde no podemos salir, ahí está la ermita, ahí está la iglesia, ahí está, aquí miren que arriba está, haz un cambio de sentido, ahí, ahí está la iglesia, un pedazo de antena ahí, cuando acabamos subido todo alto, es lástima, con la vista que habría aquí, con la vista que hay aquí, estamos bien, ya, se acabó, no hay más, no hay más, no, no hay ningún lado, no, ya no, pues pégate, hay que llenar un mirador, ¿qué? Sí, mira acá, pero no se ve nada, tíralo ahí para allá, a ver, estoy mirando ahí, ya lo vino ahí, continúa un kilómetro y medio, mira, aquí te aparezca, damos la vuelta, párate ahí, y cuando vas a sacar fotos, está todo nublado, no se ve nada, no le da luz, ya se retire, ya por aquí ni salida, ya tú lo viste, ahí te quiere que tiene que haber puerto de esto, tan bonito, se puede meter allí de un pulo, se puede meter allí de un pulo, el puerto de los santuario que es grandisimo sabe estas canas quedan un poquito pesadas no? si porque hay un escalón ahi bueno sabe que es un santuario que es grandisimo pero grande grande dirígete hacia el este en camino del santuario hacia calle cuevas de san marcos a ver que el tabronin que tiene aqui tiene que haber otro mirador ahi tiene que haber un mirador precioso va a estar más que venir otro día tranquilo y venir directamente aqui si esta tiene mucho cabello y este otro mirador mira otro mirador aqui sabe el camino ese ese es el camino que va por ahi y ahora que le ha caído algo y ahi tambien se ve mira esto es para subir por ahi para subir por ahi para subir por ahi para subir por ahi se pone andando y la corta en vez de tener que dar toda la vuelta si hay unas pocas de pulga y ahi que esta es el otro santuario o una iglesia o no y a todas Es una almita, ¿eh? Una almita, ¿eh? Dale para atrás, ¿eh? Dale para atrás. Dale para atrás. Si no viene nada. La almita es de San Pedro. Dale un poquito más atrás. Mira. Están todas las almitas. Si, aquí está. Mira ahí para atrás. Mira. Ahí entra a Milano. Mira ahí. Está bien, ¿eh? Está bien. Está bien. Este es fresquito, ¿sabes? Aquí arriba más todavía. Ya, pues ya lo entramos otra vez a atravesar. Esto va bastante. Dentro de 300 metros, gira a la izquierda hacia Avenida Llano de Pablo Picasso, A7200. No, este coche está parado aquí. Nada más que dejan paso. Mira, ya estamos otra vez en el pueblo. Ahora por el mismo sitio, o para atrás, a la izquierda. A la izquierda hacia Avenida Llano de Pablo Picasso, A7200. En el pueblo cero. Los indios, mira. Estos abren todos los días. Los chinos abren todos los días. Estos sí, estos los demás. Mira, mira que pierda. Y ahora cogemos... Para la izquierda, ¿viste? Se pone a Granada... Esa, para la izquierda. Granada, Loja. Y antes que era Sevilla. La luz. Continúa por A7200, 8 kilómetros. 8 kilómetros, otro lo ha dicho. 8 kilómetros. El lado de la izquierda. Questa es la parte más allá de la izquierda. ¿Vale? Ya está la puerta de la izquierda. Este tendrá que serlo alto un cerro, ¿no? Porque esta alto a esta arriba. Sí, esto era un cerro. ¿Qué ha puesto? ¿Cuál va de San Marcos? Bueno, no sé ni lo que ha puesto. Ahí está la... Ahí está la puesta. No se ve lo que ha puesto. No, no se ve lo que ha puesto. Me parece que tengo que cogerla de San Marcos, ¿eh? Ahora no lo dirá. Toda la parte, mira que cierro, una bonita tiene ahí también. A un pueblo de Bailén. 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 Quitálo, quitálo. Ahora lo ponemos otra vez. Ciérralo y pon un quetecoche y dile a Cueva de San Marcos. A un pueblo de Bailén. Ahora sí. Treinta y ocho minutos. Mira, pero venga. Está doña ya. Dirígete hacia el oeste por A7200. Dirígete hacia el oeste por A7200. A un pueblo de Bailén. Salimos a darse duda, ¿no? Sí. Qué látima que yo lo veo tan bonito. Venga, pero ya sabemos. Y ahora empezamos a bajar otra vez. Ah, bueno. Tendremos que atravesar ahora la vía del tren y la autovía, ¿no? Eso digo yo, pero... Que atravesado. Aquí se me queda un poquito más claro. Y aquí está. Esto ya mismo está todo verde-verde. Esa, ¿eh? Hola, ¿me ya había caído? Bueno, la vía de acá ha caído. Sí. 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 Mira que hay unos corteos más grandes. Mira que grande. Mira que hay unos cortes más grandes. 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 Tenemos que coger la A33 y ahí no pone nada. Tira para Sevilla, la A92. Por ahí no vamos más. Que esta no dice nada tampoco, ¿cómo se le pone la voz? ¿Dónde queremos ir? Cuevas de San Marcos Mostrando resultados de Cuevas de San Marcos que estén en tu ruta Venga, vamos a salir así, vamos bien Mira, cuidado, se va a costar, vamos bien Mira la vía de la reina Ahí tiene la vía de la reina Ahí está la estación Ahí está la estación Ahí está, están las señales ahí, tiene la estación Ahí está salina Ah, esto es salina, lo que ponía allí Aquí va a parar Bienvenida a salina Bienvenida a salina Sí, vamos bien Ahí está la estación Gira a la izquierda hacia A333 No hay nada Está salina Está salina Está salina Está salina Continúa por A333, 8 kilómetros No hay nada De la izquierda hacia A333, 8 kilómetros De la izquierda hacia A333, 8 kilómetros No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Esto es chijona en esta carretera ¿Esta será la vía de Granada? Será la vía de Granada, claro. Es una sola vía, ¿no? Es una sola vía, sí. La vía de Granada es una sola vía de Granada. La vía de Granada es una sola vía de Granada, y pasa por la vía de Granada. Están sembrando olivos a un metro por todo lo que hay. ¿Qué hacemos? ¿El oro olivare? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.